¡Eh! ¡Muy buenas, gente! ¿Cómo les va? Te robo un minuto. Decime, ¿estás cansado de jugar y no chetear como el otro negro? ¿Tenés un MAI de 5.000 partidas y aún así sos pobre? ¿O de casualidad viste ese MAI que se puede venir en un futuro y aún así seguís siendo pobre? Para que veas que sos especial, todos los fines de semana el tío Katashi hace un sorteito rico, rico y bonito. ¿Querés participar? Bueno, baja la caja de comentarios, pone tu ID, tu nick, tu banderita y un... ¡Muy lindo! ¿Qué haces? Y ahí vamos que vamos. También comentan por ahí que si te suscribes en esta season llegás a Mítico. Bueno, eso dicen por ahí. ¡Vamos con el video! ¡Hola, gente! ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo video. Y como vieron en el título, tengo muy buenas noticias porque les voy a mostrar algo nuevo en el servidor avanzado. Y ya de paso, vemos a la nueva heroína. Como ven acá, esto es una opción nueva que nos da Moonton, que lo que hace es duplicar nuestra conexión, utiliza el Wi-Fi y el 4G. Las dos cosas en simultáneo para darnos la mejor experiencia de conexión y un cero lag asegurado. Eso es lo que nos asegura Mobile Legends. Terminar con el lag. Así que son muy buenas noticias. Y ya de paso probamos esta nueva heroína. Que la verdad que me ha sorprendido. Como vemos acá, tiene esta especie de león. Bueno, me llevo la primera kill. Son bots, obvio. Era solo para entrar en el servidor avanzado y mostrarles eso. Luego les voy a leer bien lo que hace esta nueva modalidad en el juego, dentro del juego. Eso se lo voy a mostrar luego. Vamos a jugar un poquito. Poca cosa para ver más o menos las habilidades. Vemos que la primera lo que hace es mandar a lo que es al león. La segunda podemos invocarlo si lo matan. Y si está vivo lo que nos hace es que nos proporciona un escudo. Miren, ven. Con la segunda acá lo invoco. Bien. Con la primera va derecho, ven. Ahí va, va a atacar. Es como que le damos la orden que ataque. La segunda creo que ponemos como un punto fijo. Todavía no sé bien lo que hace la pasiva. Ven, ahí tenemos la segunda que es como una especie de stun. Ahí está como que stunea. La verdad que es un héroe que me ha sorprendido. Una heroína que es una especie de tirador, mago, todo junto. Es como que tiene todas las virtudes. Está muy bueno. Ven. Ahí como que stunea. Ni bien tengamos ulti, pauso el juego y vuelvo a mostrarles los de la conexión. Les voy a mostrar que en el servidor común no está. Y en el servidor avanzado sí está. Y se los voy a leer tal cual lo pone Moonton. Bueno, como siempre, poca batería. Ven ahí, poca batería. Por eso tengo un bajón de FPS. Nuestra segunda kill. Ya dentro de un poquito tenemos ulti. A ver si les puedo mostrar la ulti. Que es lo que me interesa, en realidad. Me encantó este héroe. Ven ahí, ahí stuneo. Ataca al tigre. El león, perdón. Ahí nos da escudo. Está bueno, está bueno. La verdad que me gustó mucho. Y la ulti bien, no sé qué hace. Creo que como que lo polentea al león. Como que el león queda súper épico así. Con muchísimo daño. Vamos a volver. Ya tenemos ulti. Eso está bueno, que tenemos ulti. Bueno, no es lag esto, es bajón de FPS. Como que no me responde. Ahora sí me respondió. Vean el lag. Igual este contrabot es imposible prácticamente que tenga lag. Me gustaría probarlo en una partida clásica. Pero como saben es un servidor asiático y se me va a re complicar. Vamos a probar ulti. Así podemos ir a lo más importante a mostrarles lo que es este nuevo sistema de conexión. Bueno, tenemos ulti. Impecable. Vamos a probar ese sistema de conexión. Les voy a mostrar donde está el apartado. Bueno gente, acá estamos en el servidor normal y como ven no tenemos la parte red. A lo último, abajo de interfaz, no tenemos la parte de red. Ven ahí en el superior izquierdo, tenemos general, controles, interfaz y abajo no tenemos red. Por lo tanto, como no tenemos red, vamos a pasar al servidor avanzado y les voy a mostrar lo nuevo. Que está super épico, super épico. Bueno gente, como saben, acá tenemos lo nuevo. Se los voy a leer. Acá las notas del parche, en la parte network. Bueno gente. Acá les leo. Notas del parche, nuevos eventos y características. Función de impulso de red. La función de impulso de red ya está disponible. Puede ayudar a mejorar la conexión en el campo de batalla. El uso de esta función se debe activar 4G y Wi-Fi. B. Como les decía, B. Puede activar esta función tocando la configuración en la parte superior derecha de la pantalla principal. Configuración de red. Interruptor de refuerzo de red. O tocando la configuración del campo de batalla. Que es lo que hicimos hoy gente. Tocamos el interruptor dentro del juego. Gente, como ven, acá estamos en la configuración, pero del servidor avanzado. Y como se los leí hace unos segundos, aquí tenemos la nueva función que nos va a mejorar el juego 100%. Esto, ven, esto es como el antiguo modo veloz que lo encontramos en el juego mismo en el apartado general. Pero ahora lo encontramos en un apartado particular que creó Moon Toon que dice configuración de red. Y acá ven lo mismo que les dije anteriormente. Ahora hay dos modos de red. Y esto está súper, súper bueno. Y va a cambiar el juego por completo. Adiós lag. Así que creo que Will Rift, LOL Will Rift, teme mucho de Moon Toon. Bueno, nos vemos gente. Espero que les haya gustado el video. Chao.